La mañana de este lunes, pobladores y autoridades municipales esperaron al nuevo párroco del municipio de Toxtepec en el acceso a la localidad de San Martín Caltenco. La mañana de este lunes, pobladores y autoridades municipales esperaron al nuevo párroco del municipio. La mañana de este lunes, pobladores y autoridades municipales esperaron al nuevo párroco del municipio. La mañana de este lunes, pobladores y autoridades municipales esperaron a saludar al alcalde Marcos Pérez Calderón, a su esposa y regidores que lo acompañaban. Iniciando un recorrido por las principales calles para llegar a la iglesia donde el municipio entregó de manera simbólica las llaves de este inmueble. ¡Bien! 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 Un aplauso al Padre Juan, por favor, disturbante bienvenido. Padre, para mí es un honor el recibirlo Como usted sabe, soy el representante popular del municipio, el presidente municipal El cual, le repito, es un honor para mí recibirlo Estoy seguro que nuestro arzobispo no se equivocó al asignarlo Usted va a estar muy contento con los toxtepequenses Créanme que son personas de gran corazón Son personas que luchan a diario Y que de una u otra forma hemos salido adelante Padre, como usted puede darse cuenta Llegó con mucho sentimiento, con mucho cariño Y espero que de aquí en adelante echen muchas raíces Hay muchas cosas por hacer Cuente conmigo en lo que yo pueda De manera humanamente, de manera personal Y en la administración también haremos lo posible Por concretar muchos proyectos que se dejaron inconfusos Con el Padre Lázaro, que estamos trabajando Que mucha gente lo sabe, que es la calle de Cristo Rey Que nos falta deslindar el tema de las escaleras Y hay muchas cosas por hacer Bienvenido y considéreme un amigo Un aliado y un fiel peligroso En nombre de mis regidores, de mi esposa Carolina Bienvenido Y aquí están las llaves de manera simbólica de la iglesia Sea bienvenido Muchas gracias y que Dios me los siga bendiciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!